Más clínicas y hospitales. Mejor tecnología. Más enfermedades de alto costo atendidas. Hoy el Seguro Popular ya cuenta con más de 57 millones de afiliados. En dos años se han invertido 12,900 millones de pesos para atender también enfermedades de alto costo. Y este año vamos por más. Con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Muy buenas noches, soy Paulina Mercado. Bienvenidos a Azteca Opinión. Ya es viernes de Animal Nocturno. Ricardo Rocha y Patricia Ayaca tienen un programa, como siempre, muy animado, donde entrevistan a la nutrióloga Beatriz Boullosa. Habrá también para disfrutar el fin de semana grandes recomendaciones y reportajes. En los observadores, Iván Carrillo conversa con la periodista Gabriela Chávez, especializada en tecnología. Hablan sobre autos conectados e inteligentes. Robots como un gadget de consumo que facilite las tareas cotidianas del ser humano. Le va a interesar. En la otra cara de la moneda, David Páramo habla de las licitaciones del gobierno federal, así como la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales que son para el beneficio de todos. Y en la entrevista con Sarmiento, el periodista platica con Eduardo Bojorquez, con quien aborda el tema de la corrupción. ¿La diferencia entre corrupción y conflicto de intereses? ¿La corrupción es cuestión de usos y costumbres? No se lo pierda. Y en ese, Iván Pablo Boullosa, el reconocido escritor, continúa haciendo una reflexión sobre el amor y como lo vemos en estos tiempos. No olvide que si se perdió uno de sus programas favoritos, los puede revivir a través de nuestras redes sociales. Comenzamos. Ella está en plenitud como mujer y como intérprete. Prueba de ello es esta sensual interpretación de hazme tuya. En Animal Nocturno, Aranza. No sé qué pasa conmigo, tú me tienes en la luna. Y esto que siento contigo, no lo sentí con ninguno. Cuando me miras, el corazón se me agita. Y si me tocan tus manos, me paralizas. Me has vuelto loca, chiquillo. Todo el mundo puede verlo. Y entregarme a tus caricias es el único remedio que más me da. Y si tú quieres, yo quiero. Hazme tuya cuando quieras. Hazme tuya cuando quieras. Dame a cambio lo que puedas. Dame a cambio lo que puedas. Hazme tuya como sea. Hazme tuya como sea. No me importan las cadenas. No me importan las cadenas. Cuando me miras, el corazón se me agita. Y si me tocan tus manos, me paralizas. Me has vuelto loca, chiquillo. Todo el mundo puede verlo. Y entregarme a tus caricias es el único remedio que más me da. Y si tú quieres, yo quiero. Hazme tuya cuando quieras. Hazme tuya cuando quieras. Dame a cambio lo que puedas. Dame a cambio lo que puedas. Hazme tuya como sea. Hazme tuya como sea. No me importan las cadenas. No me importan las cadenas. Hazme tuya como sea. Hazme tuya. Hazme tuya. Hazme tuya. Hazme tuya. Hazme tuya cuando quieras Gracias, Más de Aranza dentro de un rato Y ahora sí, muy buenas noches Qué bueno que están con todos nosotros en este Animal Nocturno Que hoy llega su programa número 482 Ay, 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 como siempre con temas y personajes contrastantes para usted y estén en caso ¿Qué comen nuestros héroes futboleros de nuestros tris En una deliciosa y nutritiva conversación con Beatriz Boullosa Presidenta de la recién creada Federación Mexicana de Nutrición Deportiva Y a propósito de esos temas, y por eso la voltea a ver tanto Nuestra experta en nutrición, Julieta Ponce, nos recuerda que somos lo que comemos Hoy hablaremos de qué son las grasas trans Qué está haciendo México y qué le falta por hacer para limitar su consumo ¿Grasas trans? Yo conozco a políticos trans Con Paulina Soto y el doctor Wolowski tendremos, como siempre, la guía del ocio Pues fuimos al teatro y estuvimos viendo Perro sin raza, una obra de teatro en la sala Javier Villarrutia Y luego nos fuimos al Museo de Arte Moderno a ver a Tina Modotti y Eduard Weston Muy bien Mientras que Laura Sobredo nos sigue redescubriendo a México Le descubrimos esta vez, Taxco, el pueblo de La Plata Pero le aseguro que La Plata no es el único tesoro que esconde este pueblo Es un lugar hermoso, Taxco Y mi tocayo Ricardo Over nos lleva de aquí y de allá ¿A dónde? Allá fuimos a Colima, bueno, a Villa de Álvarez A conocer la Plaza de Toros, La Petatera y a la entrega de los premios México Bravo Y recorriste el camino real de Colima seguramente Tantito, muy bien Con... José Luis del Mar, conoceremos una mujer excepcional, Marie Curie En tanto que en sus crónicas de la ciudad de Alberto Barranco nos redescubre el popularísimo barrio del Nonualco Y ahora vamos a nuestra entrevista de hoy, pero antes una brevísima semblanza al estilo de Ricardo Rocha Beatriz Boullosa Moreno es licenciada en nutrición con excelencia académica por la Universidad Iberoamericana Y en diversas universidades de Europa y los Estados Unidos se ha especializado en actividad física, trastornos alimenticios, posturas, salud pública y fisiología del deporte Ahora es presidenta de la recién creada Federación Mexicana de Nutrición Deportiva Y nutrióloga de las selecciones mexicanas de fútbol Que están por empezar una serie de torneos importantes en sus diferentes niveles Beatriz, muchas gracias por estar con nosotros No, gracias a ti por la invitación Ricardo, feliz de estar aquí Así que compartes con todo este equipo nuestro lema de que somos lo que comemos Efectivamente, somos lo que comemos y eso implica muchísimas cosas Porque no solo va a implicar que tengamos un buen estado de salud y que podamos evitar varias enfermedades Sino desde algo tan sencillo como el nivel de energía que tenemos todos los días El poder rendir en nuestras actividades diarias va a depender de esa alimentación Entonces el impacto para mí es enorme Ahora, ¿lo que comemos nos define únicamente en la ingesta de alimentos? No, lo que comemos nos define de muchas maneras Porque la alimentación cumple tres funciones La primera función sí es la de alimentarnos para crecer, desarrollarnos, tener energía, etc. Pero hay otras dos funciones importantes que es la función, por ejemplo, social El te invito a comer, la receta de la abuela, el cumpleaños, la boda Todo gira en torno a la comida, si te das cuenta Y la tercera es la psicológica Comemos porque nos produce placer Hay gente que es más dulcera, gente que es más salada, gente que es más carnívora No importa, pero eso, todas esas decisiones que tomamos alrededor de los alimentos Van a depender de estos tres factores Y además, si tú te das cuenta, cuando viajamos Conoces muchísimo a un país a través de sus alimentos y de sus costumbres al momento de alimentarse O sea, histórica y culturalmente, también la comida define a los pueblos Totalmente, totalmente define a los pueblos ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos muy picantes? La verdad es que somos muy afortunados Creo que los mexicanos somos una cultura afortunada en cuestiones de alimentación Porque vivimos en un país privilegiado En donde todo el año puedes encontrar una buena fuente de frutas y verduras Donde además las gamas de ciertas frutas, ciertas verduras que encontramos Que no las encuentras en ningún otro país Son extremadamente buenas para el estado de salud Ejemplo, los nopales A este país le ha beneficiado muchísimo el consumo, por ejemplo, de las tortillas Gracias a las tortillas, pues entendemos que son rica fuente de calcio A veces la gente no lo sabe Bueno, pues eso ha ayudado mucho Al desarrollo de las personas cuyo acceso quizás a los lácteos sea tan limitada Y entonces, bueno, gracias a las tortillas tienen esta fortuna Y así te podría poner muchísimos ejemplos Entonces, sí nos define muchísimo la alimentación Y el tema es que no nos desconectemos de lo que fueron, yo creo, nuestras costumbres Y que nos han funcionado como sociedad Ahora, hay muchas personas, millones de personas en este país que por desgracia no están bien nutridas Que todos los días padecen hambre ¿Cuál dirías que es la, en este sentido, en la escala de prioridades de este país? ¿Cuál debiera ser esa? Darle de comer, el derecho a comer a todos los mexicanos Creo que lo has dicho muy bien, es el derecho a comer A mí me parte el alma, me duele México cuando vemos los temas de desnutrición No solo en México, sino a nivel mundial Es un problema de la distribución de los alimentos La realidad, hay alimento suficiente para toda la humanidad Pero este alimento puede terminar desperdiciándose sin llegar a las bocas de todas estas personas Y obviamente, pues más me parte el alma cuando estamos hablando de niños Y creo que para mí es una responsabilidad social de todos No el porque yo sea nutrióloga, sino creo que absolutamente todos Deberíamos de tener ese nivel de conciencia de decir Si yo pudiera poner un granito de arena Y que llegue alimento al plato de todos los niños y de todos los mexicanos Se puede, repito, vivimos en un país que nos da suficiente alimento Pero no se está distribuyendo adecuadamente Es un problema de concentración también de riqueza Sí De recursos o de manejo de estos recursos Efectivamente Y sí hay algunos programas que han beneficiado a algunas poblaciones Que están o aisladas o que no tienen este acceso al alimento En donde, vuelvo a lo mismo Destaca esta maravilla de que podemos tener, por ejemplo, el cacahuate Y puedes hacer mazapanes que estén ricos en micronutrimientos, en vitaminas, minerales Para nutrir a los niños Sí hay estrategias Y estrategias que para mí son muy efectivas y que pueden llegar a todos estos rincones Pero no quiero que queden de una manera aislada Creo que todos tenemos que contribuir para que verdaderamente tengan el impacto que necesitamos Ahora bien, hemos hablado hasta este momento de la alimentación en términos muy generales Pero por ahí mencionaste la palabra responsabilidad Y tú eres responsable de la alimentación de las selecciones nacionales de fútbol Y por tanto, eres responsable de un asunto ¿Por qué te ríes? Ya sabes por dónde voy De Estado Es un asunto de Estado Yo siempre lo he dicho El fútbol en este país no es un asunto de interés nacional Es un asunto de Estado Puede provocarnos la euforia más grande Y ahí vamos todos al ángel a brincar Y estamos brindando en todas partes O la depresión más terrible si es que perdemos ¿Tú te das cuenta de la responsabilidad que tienes Como contribuyendo a lo que comen los futbolistas? Totalmente Y para mí, pues ese impacto que tiene lo que hacemos en selecciones nacionales Lo tengo siempre muy presente No solamente en términos de que cuando juegan nuestros jugadores Y salen a la cancha, entregan al alma, ganen o pierdan Sino el ejemplo que le dan a los niños Los jugadores influyen muchísimo en lo que los niños hacen o dejan de hacer Entonces cuando un niño escucha que nuestros jugadores comen estos alimentos o no los comen El niño presta mucha atención porque son sus héroes Entonces tratamos mucho en selecciones nacionales de hacer consciente a los jugadores De que no solamente cuenta lo que hacen adentro de la cancha Sino también afuera de la cancha En términos de alimentación Sobre todo lo que se hace antes, durante y después de cada entrenamiento o partido Va a influir muchísimo, muchísimo No solamente en el rendimiento, en la recuperación Sino pues hasta en el marcador Te voy a decir lo que yo supongo que haces A ver, ahí está Miren, aquí lo va ¿No? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Esto es para los sub-17 Te vas pronto, mañana, te lo pasas Ya se van a jugar Ya nos vamos a ver Esto es para los sub-17 Esto es para los sub-20 Entonces, comen lo mismo el chavito de 17 que el chicharito Hernández No, comen muy similar porque la base es Ejemplo, hidratos de carbono que es la principal fuente de energía para el ejercicio Pero ahorita pues es un muy buen ejemplo Ejemplo es, con la 17 nos vamos a Honduras Entonces, se desarrolla un menú para ir a comer a Honduras Y entonces en Honduras tienes que pensar Bueno, tenemos la tortilla, no tenemos la tortilla Bueno, habrá que llevar, no, no llevamos Y mientras tanto tenemos a la sub-20 que ahorita va a ser una gira a Europa Entonces, les haces un menú y entonces estás pensando ¿Van a ir en la... Está haciendo frío Exacto Está haciendo frío El mundial que vamos a tener con la sub-20 va a ser en Nueva Zelanda En nuestras temperaturas máximas van a ser de 10 grados Los partidos en Honduras van a ser a las 3 de la tarde con un solo Entonces, todo eso hace que el menú se convierta en algo muy específico Oye, sí Y junto con el preparador físico, que el preparador físico me avisa Oye Beatriz, vamos a entrenar dos veces al día, una vez al día Este día es descanso, este día gimnasio Toda una ciencia pues Toda una ciencia Y también un asunto muy complejo esto de la alimentación Muy complejo, apasionante Como este... Podrás pensar, pues está loca, está loca, está con mil cosas en la cabeza Me apasiona Me apasiona, me parece que la nutrición es fundamental en la vida de todos nosotros Y pues cuando es en el impacto, como tú dices, hasta de un país Pues se vuelve todavía más, más relevante Una pregunta esotérico-filosófica, muy profunda ¿Comen algo en medio tiempo? ¿Ustedes a poco no se lo han preguntado? ¿Comen algo o no comen? ¿O toman algo los jugadores? ¿Les das algo? Tienen que comer algo que sea una fuente de energía rápida Es decir, que se absorba rápidamente en el estómago Y que llegue rápidamente algo muy importante, al cerebro Muchas veces pensamos en la energía para los músculos, ¿cierto? Y aquí lo que necesitamos es energía que llegue rápidamente No solamente a los músculos, sino también al cerebro Muchos deportes, pero un ejemplo clarísimo es el fútbol En el fútbol no solamente se trata de correr y patear el balón Hay que coordinar, hay que tomar decisiones Es un deporte donde tienes una cierta estrategia Y tú estás pensando, bueno, aquí viene el rival A quien le voy a pasar el balón Estar como concentrados, pendientes Y eso depende del cerebro Y un cerebro que no está alimentado Que no tiene su principal fuente de energía, que son los azúcares No va a funcionar, se genera irritabilidad Mal humor Y obviamente problemas que ya hemos visto a veces en la cancha Así que ya saben, ahora que los vean Denle un mérito, por favor, a Beatriz Ojalá que nos des muchas muy buenas nuevas Ojalá que sí A ver, nos podrías decir Yo sé que no está tan fácil Pero unos, no sé, dos, tres, cuatro principios fundamentales Que todos nosotros debiéramos considerar Cuando hablamos de alimentarnos Sí A ver El primer consejo Y bueno, de ahí van a derivar el resto de los consejos Yo les diría Sobre todo en este país Donde tenemos altas cifras de sobrepeso Obesidad y sedentarismo En primer lugar, mundial de niños y adultos Terrible Y esto nos está costando a todos O sea, no la gente diga Ah, bueno, pues yo como no estoy gordo Pero no Este es un problema que a todos en este país nos está costando Y también, perdón, rápido lo digo También es un asunto de Estado Porque ya hicimos las cuentas Si seguimos así de gordos No nos va a alcanzar el dinero de todo el presupuesto Dentro de 15 o 20 años Exactamente Entonces yo creo que con eso en mente Lo primero que yo le diría a todas las personas Es que dejen de restar Es decir, todo este concepto de No pan, no tortillas, no grasa, no azúcar Lo único que genera es ansiedad Nadie cumple finalmente con esas restricciones tan estrictas Y pues tienes personas ansiosas Que comen más y que viven frustradas Cambiemos nuestra mentalidad Generemos un mayor nivel de conciencia Y empecemos a pensar en sumar ¿A qué me refiero? Hay que sumar frutas a nuestros días A todos nuestros días Hay que sumar verduras Hay que sumar fibra Hay que sumar agua Hay que sumar ejercicio Para mí estas cinco cosas No están en discusión No son cuestionables de si Hoy sí me he hecho mi fruta mañana No Todos los días Si tú integras frutas, verduras, fibra, agua y ejercicio Se va a generar un equilibrio natural Con el pastel del cumpleaños que hoy estuvo en el foro La pasta que tanto me encanta Y evitar hasta riesgos de muerte Como los que producen la diabetes Por ejemplo Exactamente O que te aputen una pierna Y como te decía Y algo tan simple Como el nivel de energía diario No vas a rendir lo mismo Si estás deshidratado Que si estás bien hidratado Entonces este consumo de agua Que debes de hacer a lo largo del día Te va a beneficiar notablemente A nivel cerebral A nivel digestivo Y obviamente Eso se va a reflejar en resultados En muchas otras áreas de tu vida En muchas otras áreas de tu vida Quieres decir Para todo Para estar más Vigoroso por ejemplo Más activo Más activo Y eso también va a impactar Ese es un buen motivo también Una buena motivación para alimentarse Y como yo siempre les digo Hacer ejercicio Repito Es por un tema de salud Y si no lo quieren hacer por salud Que lo hagan por dignidad Yo no quiero Llegar a los 70 años Y que mi nuera me tenga que levantar De la taza del baño Porque yo no puedo Y no tengo fuerza en mis músculos Entonces aunque sea por dignidad Hagan ejercicio Mantengan su masa muscular Fuerte, activa Y creo que la vida Les va a sonreír muchísimo más Así como tú Gracias Beatriz Ha sido muy bello Y muy aleccionador Platicar contigo Gracias Gracias Y oye que nos vaya muy bien Con todos Con tus subs 17 Sub 20 Y los grandotes Y los de la Copa de Oro Y todos los de la América En fin Ya tenemos un montón de torneos Como decía Y mucho trabajo para ti Y responsabilidad Gracias Beatriz Vamos ahora con mi compañera Patricia Yacasi Ya está aquí el doctor Wolavski Le mandamos besos a Paulina Soto Y dinos A ver A la guía del ocio Bueno pues nos fuimos a ver La historia de la burocracia Y lo dramático que puede ser la vida Dentro de una oficina En Perro sin Raza En la sala Javier Villarrutia Y luego Tina Modotti Y Edward Weston Esa pareja de fotógrafos En el Museo de Arte Moderno Ay que bonito es lo bonito Vamos a verlo Bienvenido a Animal Nocturno Al teatro de Boca en Boca Perro sin Raza Es lo que hemos denominado A nuestros amigos los godines A gente Con la que trabajamos Hombro con hombro Sabemos nada de esas personas Porque todo es el trabajo Todo es la disciplina Terminas no sabiendo nada De los sueños Del que tienes al lado Es esta vida Ficciante Sofocante De la oficina De pronto No te das cuenta Que hora es O sea como que te pierdes En el tiempo Porque ni el sol Logras ver Cuando estás Entre Entre escritorios Y mamparas Y papeles Y cada personaje Toma una decisión distinta Y cada personaje También decide Encarar al futuro Y tan inesperado Como pueda ser O quedarse En lo conocido Que también es un poco Lo trágico Esta monotonía Del espacio Hace que los personajes Se desnuden Emocionalmente Y nos muestren A través de su De su quehacer diario Los dolores más profundos Que tienen Definitivamente Va a venir a ver Un humor negro Va a venir a ver Un tono cómico Acerca de De la tragedia Que es la vida Godínez De la tragedia Que es estar en un trabajo Que no te aprecia Están invitadísimos Estamos de jueves A domingo En la sala Javier Villaurrutia En el centro cultural Del bosque Atrás del auditorio Terminamos la temporada El 22 de febrero No se pueden perder Perros sin raza Porque a través De la reflexión De esta comedia Algunos de ustedes Espero Decidan romper Una monotonía Decidan cumplir Sus sueños Y decidan hacer Este país Un poquito mejor La exposición Revisa el trabajo De los dos artistas Justamente en los años En los que vivieron Juntos en México Entonces vemos un poco Su historia de amor También Pero vemos también El camino diferente Que tomó cada uno En cuanto a sus decisiones Como artista Bueno Weston Nace en Estados Unidos Tina Modotti En Italia Ella se muda A Estados Unidos A los 17 años Y conoce Se casa Con un artista francés Y a través de él Conoce a Weston Él deja a su familia Y a sus hijos Viene con uno de sus hijos Y se quedan aquí en México Durante esos tres años Sucede que Weston Siempre se vio Como a Tina Modotti Como parte De Como aprendiz De Weston Pero bueno Lo que vemos aquí Es que no Que cada quien Tiene como una decisión Distinta de vida Son dos historias Muy grandes De dos artistas Que hicieron muchísimo En la fotografía Weston por un lado Tiende a Como a buscar La parte estética De la fotografía A partir de objetos Y Tina Pues más como Parte del Partido Comunista Pues sí hace Como una revisión Un poco más social Pero lo que hacemos En esta exposición Es centrar la revisión En esos tres años Y ver como Estos dos artistas Partiendo de un mismo lugar Partiendo de un estudio De retratos Que tuvieron en la ciudad De México Se desarrolla Cada quien Por un camino Completamente diferente Sus vidas Se separan Y bueno Pues cada quien Tiene su propio final Los invitamos A ver la exposición Fascinación Modotti Weston Que está En el Museo De Arte Moderno Los domingos Es entrada libre Y esta exposición La van a poder ver Hasta mañana Gracias Paulina Doctor Laura Sobredo En este andar Tuyo Redescubriendo México Entiendo que ahora Te has topado Con un lugar Que si tuvieras Que definirlo En pocas palabras ¿Qué dirías? ¿Cómo es? Un auténtico tesoro Afortunadamente Uno de tantos Que esconde Este maravilloso país Esta vez nos fuimos Hasta Guerrero Para conocer Al que llaman El pueblo de la plata Tasco Un lugar con una belleza Y nos lamente eso Sino con un background Cultural Una de cosas Esconde este pueblo Es Ricardo Vamos a verte Y a escucharte A ver Redescubriendo México Hoy nos hemos trasladado Hasta el estado De Guerrero Para presentarles Un pueblo mágico Estamos en Tasco Más conocido Como el pueblo De la plata Es el pueblo minero Más antiguo De todo el continente Americano Pero Tasco No solamente es minería Tasco es cultura Tasco es gastronomía Tasco es belleza De pasear por sus calles ¿Quieren que se lo contemos todo? Acompáñenos Tasco es mundialmente conocido Por ser el pueblo De la plata ¿Y de dónde provenía Toda esta plata? Pues de las minas Claro Una de las principales La que vamos a visitar ahorita ¿Sabían ustedes Que este tesoro natural Se encontró totalmente oculto Durante varios siglos? Pues así fue Porque esta mina Que tuvo una importante actividad Durante la época frehispánica Pasó totalmente desapercibida Para los colonizadores españoles Durante varios siglos Quienes incluso Asentaron el cuartel De Hernán Cortés Aquí arribita Sin darse cuenta De que a sus pies Tenían un auténtico tesoro Y toneladas Y toneladas de plata Bueno y que me dicen ustedes Si les comento Que aquí justo Dentro de la mina Me he encontrado Con un chontal Descendiente De los mesicas La primera raza Que se estableció Aquí en Tasco Y los primeros Que trabajaron Esta mina de plata Muy buenas tardes Buenas tardes Cuéntenos Cuál fue el origen De todo esto Cómo trabajaba Su pueblo Estamina Los chontales Fueron los primeros Habitantes en esta región Durante el año 1300 y 1400 Ellos al llegar aquí Fueron los que descubrieron El valioso tesoro Que conocemos como plata Al que ellos llamaban Teposil Y bueno Ya estamos otra vez Aquí arriba Dispuestos a recorrer Todas las serpenteantes calles Que se elevan En este pueblo Tasco La mina Es uno de sus principales Atractivos Pero hay muchísimos más Vamos a conocerlos La ciudad de Tasco Se encuentra repleta De maravillosas casas Coloniales Con una importante Riqueza arquitectónica Como esta que pueden ver A mi alrededor Es la casa del conde De la cadena Más conocida Como la casa De las lágrimas Porque dicen Que esconde dos historias Que hacen brotar Las lágrimas De todo aquel Que las escucha La primera Muchos de los trabajadores Nativos Encargados de su construcción Fallecieron Durante la obra Y sus cuerpos Se encuentran sepultados En sus cimientos Y la segunda La de un Romeo y Julieta Mexicanos Cuyas almas En pena Siguen vagando Por los pasillos De esta casa Durante las noches De luna llana Y aquí pueden ustedes Disfrutar De la esplendorosísima Belleza De uno de los monumentos Más representativos De la ciudad de Taxco Esta es la parroquia De Santa Prisca Y San Sebastián Uno de los edificios Más lindos Y representativos De esta ciudad Taxco ¿Qué creen ustedes Que tengo ahorita mismo En la mano? Miren A partir de esta casa Estas pequeñas piedrecitas Se obtienen Las maravillosas joyas Del preciado metal De la plata Aquí tenemos el lingote ¿Puedo dejarlo? Sí, claro Miren ustedes Lo que hemos sacado De esas diminutas bolitas Que yo tenía en la mano Uno de los momentos Más especiales Aquí en Taxco Es la Semana Santa Durante estas fechas Cientos de penitentes Se organizan En la calle principal Con utensilios Como este No sé si ustedes Pueden observarlo Con exactitud Pero tiene Cientos de pequeños Pinchos Con los que se autofustigan Una penitencia Para demostrar Su fervor religioso Y por si no Fuesen suficientes Los motivos Que les hemos planteado Para acercarse Hasta aquí Hasta el pueblo Mágico de Taxco Les vamos a poner Uno más ¿Qué les parece El gastronómico? Porque aquí Y solamente aquí Se preparan Una serie de platillos Exquisitos Mira este plato Puedes hacerlo De diferentes carnes Ya sea pollo Res Puerco Es una variedad Que tú quieres Es a base De una salsa De paprika Con cebolla Cambrai Y papa Cambrai Y chiles Y cae la noche Y comienza Lo mejor de Taxco La música Las luces La fiesta Y despedimos Este rediezcubrimiento Con un concierto En la plaza central De Alicia Villarreal Y Fernando de la Mora Ya lo han visto Taxco Un pueblo mágico Que no se pueden perder Laura Sobredo Para Animal Atorno Gracias Laura Ya está aquí Ricardo Obert Cuéntanos Mi queridísima Yaka Muy buenas noches Y muy buenas noches A todos los que se desvelan Con nosotros Viernes a viernes Sábado a sábado Pues fuimos ahora Al maravilloso estado De Colima Bello Nos tocó ver el volcán Echando por ahí Una fumarola Va a salir maravilloso Ay me enseñó una foto Con una fumarola Muy bonito el volcán Y fuimos a A la ceremonia de entrega De los premios México Bravo Y en la tarde Nos invitaron A una Pues a una maravilla De la construcción Y de la ingeniería Y del ingenio humano Fíjate Una plaza de toros Que alberga Hasta cinco mil personas Y que no tiene Un solo clavo Se hace A base de amarres Y de petates Se llama la petatera Y lo más interesante De la petatera Es que Cada familia Guarda Un pedazo De esta plaza De toros En su casa Y cada año La arman Se empieza a armar El 28 de diciembre Tardan un mes En armarla Yo creo que Les va a gustar Vamos a verlo México Bravo El mejor programa De la televisión Dedicado al mundo taurino Celebra Su cuarta entrega De reconocimientos A lo mejor Y más destacado De la fiesta brava En nuestro país En esta ocasión La sede fue El maravilloso Teatro Hidalgo De la ciudad De Colima Bajo la conducción De Don Luis Niño de Rivera Y Juan Antonio Hernández El torero México Bravo Ha conseguido Mostrar a la audiencia Una cara distinta Y más profunda De lo que representa La fiesta brava Ambos cronistas Se adentran En este fascinante mundo Y nos traen Cada semana Los aspectos Más importantes Y trascendentes Desarrollados En las plazas Ferias Ciudades Y encuentros taurinos México Bravo Describe y realza Con gran precisión Y pasión El espectáculo De la fiesta brava Su historia Su mística Y los sucesos Más relevantes Etiquetado como patrimonio artístico De la nación Este martes La canasta gigante Ha cobijado A la primera corrida De todos Y precisamente Hace cuatro años En México Bravo Se instituyó La tradición De entregar premios A lo más destacado Del mundo taurino La obra está dedicada A Don Luis Niño de Rivera Y a Juan Antonio Hernández El torero Quienes son los anfitriones De este memorable evento Recibieron este premio Toreros Matadores Novilleros Picadores Peones de brega Es así Como se entregaron Estos reconocimientos Y más tarde Una corrida de toros En un lugar Espectacular La plaza de toros De la petatera Que inicia su construcción Año con año Cada 28 de diciembre Los artesanos Y maestros madereros Y tabladores Se tardan Aproximadamente un mes En armar este Espectacular sitio Dentro del cual Se organizan Conciertos Fiestas Y por supuesto Corridas de toros El cielo azul Y al fondo El volcán de fuego De Colima Dedicándonos una exhalación A la fiesta brava Y al festejo De Colima Desde Villa de Álvarez Colima Para Animal Nocturno Ricardo Ovedo Muchas gracias Tocayo Julieta Ponce Somos lo que comemos Pero ahora también Somos Grasas buenas Y grasas malas ¿Cómo está la cosa? Hay unas grasas Que su nombre químico Son las grasas trans Se encuentran Por ejemplo En las galletas Hay un dato Ricardo Nuevo 19 kilos de galletas Por persona Al año En México Y es urgente Que tomemos medida Para limitar El consumo De estos productos Aquí en nuestro país A ver Te escuchamos El consumo De grasas trans Eleva peligrosamente El colesterol malo Tapa las arterias Con riesgo Para la salud Cardiovascular Y además Se le ha asociado Con algunos tipos De cáncer Un creciente número De países en Europa Han decidido actuar Para eliminar Las grasas trans A fin de evitar muertes Y obtener ganancias Significativas Para la salud Algunos han sido Más agresivos En políticas regulatorias Contra este tipo De grasas Mientras otros Han optado Por la autorregulación De la industria alimentaria Lo cierto es Que la mayoría De los consumidores Desconocen Cuáles son los alimentos Con cantidades Importantes De grasas trans Las grasas trans Se encuentran Comúnmente En la comida procesada Con aceites vegetales Parcialmente hidrogenados Como algunas margarinas Comida rápida Frituras callejeras Botanas de harinas fritas Galletas industriales Con relleno Y ciertos alimentos empacados Según la Organización Mundial de la Salud El consumo De grasas trans Puede llegar a ser Muy elevado Sobre todo En grupos Con algún nivel De pobreza Dinamarca Hungría Islandia Noruega Y Suiza Son los pioneros En imponer barreras legales Al consumo De grasas trans Tanto en los productos Industrializados Como en restaurantes Y cafeterías Pero el consumo Se mantiene alto En otros países Sin políticas públicas En este tema Un estudio Un estudio reciente Estima que algunas Poblaciones En América Latina Llegan a consumir Hasta 30 gramos De grasas trans Al día Esta cifra Es preocupante Porque con tan solo 5 gramos diarios Se incrementa 23% El riesgo De una enfermedad Coronaria Gracias a la regulación Alimentaria Dinamarca Propuso vetar La presencia Grasas trans Los análisis científicos Reportan también Afecciones a la maduración Del cerebro Y sus membranas Cuando se eleva El consumo De grasas trans Durante el crecimiento Cada hora Mueren 10 mexicanos Por infarto Al miocardio Y millones de niñas Niños Y adolescentes Se encuentran expuestos Diariamente A productos ricos En grasas trans Por eso Se hace indispensable Una política regulatoria Para incrementar La abundancia De alimentos sanos En todos los espacios Y limitar El acceso A productos dañinos Porque somos Lo que comemos Vamos ahora Con José Luis Belmar Hasta el otro lado Del Atlántico A descubrir Una mujer excepcional Marie Corrine Vamos a verlo ¿Qué tal, Pati? No hay nada En la vida Que se deba temer Solo es cuestión De entenderlo Dijo Marie Corrine La única mujer Científica En el mundo Que ganó Dos premios Nobel Por las grandes Contribuciones Que hizo Para el beneficio De la humanidad Marie nació Como María Skladovska En Varsovia Un 7 de noviembre De 1867 A los 18 Trabajó Como institutriz Y financió Con el dinero Recibido Los estudios De su hermana Bronis Lowa En la escuela De medicina Conoció a Pierre Curie en 1894 Y se casó Con él En julio De 1895 Ella, Pierre Y André Luis de Vier Descubren El radio Elemento radioactivo Un millón De veces Más que el uranio En 1903 Marie Pierre Y Antoine Y Antoine Arrive Querelle Ganaron El premio Nobel De física Marie Fue la primera Mujer En la historia En recibirlo Así como También es la primera En recibir Otro premio Nobel Esta vez El de química En 1911 Su exposición A radiación Durante tantos años Hizo estragos La muerte Se llevó El 4 de julio De 1934 A Marie Curie Una mujer Que contribuyó Enormemente Al estudio De la radioactividad Su memoria Ha sido honrada A través de una película Dos cráteres Que llevan su nombre Uno en la luna Y uno en Marte Y hasta un vehículo De exploración De la NASA José Luis Belmar Presentó A una mujer En la historia Marie Curie Hubo un tiempo En que este barrio Estaba lejísimos En los límites De la ciudad Y luego Su famoso puente Se convirtió En un ícono Del México De aquellos tiempos Se filmaban Muchas películas Ahí En fin Alberto Barranco En sus crónicas De la ciudad Nos habla Del barrio De Nono Alco Bebida lenta Amarga Humeante Al resuello Del té De hojas De naranjo Encandilado Con alcohol El olor Espeso De las sombras La promesa De paz Al amarillo Lejano De un mugriento Foco Los aullidos Largos Y dolientes Del eterno Silbato El concierto Sombrío De vías Y soledades Frío Y abandono La noche Bajo el puente Se vuelve De película Atropellado Súbitamente Por su pasado El hombre De la razón Apresada Por la bruma Se empieza A reconocer Entre las piedras Las campanas La torre Los nichos Los santos Las bancas El polvo El propio sopor De la iglesia De San Miguel Arcángel A cuya espada Consagraría Finalmente Su unión libre ¿Dónde andaba Padrecito? Y al sopor Del fierro Contrafierro El maquinista El fogonero El garrotero El inspector De vía Paran las máquinas Para levantar A la pequeña rubia Que se desmayó A plenos rieles Durmientes Vías Calderas Maniobras Estiva Escolta Y patios De carga De Nonualco Y ahí vienen Los cabaretuchos De mala muerte La máquina loca Y el lobo rielero Desde la cumbre Del legendario Puente de Nonualco Una de las añajas Estructuras de acero Que le pintarían Del O50 Una espesa Capa de modernidad Se veía el baldío Con cara de redondel Y cuerpo de corradas De hambre Donde los maletillas Soñaban A golpe De medias verónicas Gaoneras Farolas Y pases de pecho Trazadas al embate De los cuernos De un miura Atornillados En un rectángulo De fierro viejo Que vendan Como rienda Para el galope De una rueda De bicicleta Con vestir de luces Dar la vuelta Al ruedo Y salir en hombros Bajo una lluvia De claveles Y el ferrocarril Central mexicano Inaugurado en enero De mil doscientos setenta y tres Y los tres silbidos Reglamentarios En preludio Del clásico Vámonos Para Animal Nocturno Una crónica De Alberto Barranco Chavarría Bienvenida Todavía estamos disfrutando Esa interpretación De inicio del programa De hazme tuya Muchas gracias Muy sensual Y tu regreso al pop Bienvenida De regreso Gracias Me tardé Me tardé un buen rato Pero ya lo pedían Ya lo pedían los fans Es un disco Al que le eché Muchísimo cariño Pero es un disco Dice Y usted no sabe Que disco Es este disco El que marca su regreso al pop Te acuerdas Platicabas de ¿Qué? ¿Te acuerdas? Pues este disco Es justamente Una invitación Para la gente Para que se acuerde Del soundtrack De su vida Porque así aplica Para mí Hay canciones De los cuarenta De los cincuenta De los setenta Este Hay algunas De los ochenta En fin Hasta una canción Del recodo Me atreví a hacerle Una versión pop En realidad Como siempre hago Con mis discos Es muy capricionista Caprichoso La elección Del repertorio Es súper caprichosa Es muy adecuada A lo que he vivido A las personas Que conozco Tus emociones Es el centro De tu vida Así es Pero yo creo Que se trata de eso Se trata de que uno Se desnude En frente de su público Para que se logren Identificar con nosotros Y se van a identificar Porque hay muchos temas Que son absolutamente clásicos Sola con mi soledad Me gusta todo de ti Amame una vez más Hazme tuyo Te acuerdas Luna mágica No, bueno Ya ni le voy a decir Todos Pero son muy conocidos Y en esta interpretación Siempre sensible Y a la vez intensa Que tiene Aranza En todas y cada una De sus canciones Gracias Sí, gracias Con tu voz Que les das un toque particular Pues a manera De invitación Para que se hagan De este disco Y lo disfruten Aranza ¿Puede ser algo más? Por supuesto Por supuesto ¿Una vez más? Amame una vez más Ay, andale Te amamos todas las veces Que quieras En esta vuelta al pop Venga Gracias Animal Nocturno Muchas gracias a ti Como siempre Pues te escucharemos Con muchísimo gusto Su página y todo Para que estés Esté viendo Lo que está haciendo Aranza Gracias Gracias Te escuchamos A ver Aranza En su regreso al pop Sí, oye Qué buena selección Mudanzas Ella dice que es Muy, muy caprichosa Pero es muy, muy buena Muy certera también Bueno, es que con esa voz También se puede dar el lujo De cantar a todos Porque, digo Son intérpretes muy distintos Ya Vamos a escucharla ya Ni para qué le platicamos Aranza De todas tus mentiras Guardo mal sabor Y mentiras ya No quiero más No pierdas más tu tiempo En pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas No me pidas que haga la locura De creerte una vez más No más regálame la última luna Una noche que me olvide jamás Desnúdame de amor Desnúdame de a poco Y bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga fin Aprecióname en tus brazos Y quiebrame en pedazos Arrócalos al viento Amame una vez más No hay nada más difícil Que decirte adiós No hay nada más No hay nada más Pero hoy No hay nada más difícil Y que mi propio nombre No hay nada más difícil No hay nada más difícil Desnúdame de a poco Y bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga fin Aprecióname en tus brazos Y quiebrame en pedazos Arrócalos al viento Amame una vez más Y vete ya Y vete ya De todas tus mentiras Guardo más amor Y mentiras ya No quiero más Gracias Aranza Y hasta siempre Y así llegamos al final Muchas gracias por su compañía En este su animando Los esperamos la próxima semana Hasta entonces Hasta siempre